Música 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 Cuando tenía nocheada, ¿cómo era la mamita? Con la mamita estaba yo trabajando en la cama con 13 años y me quise 14 años Bueno, yo desde los 11 años estaba trabajando fregando suave, porque yo no tuve dificultad afuera. ¿Cuál era el presente de ti? No era el presente de ti. Cuando había bomba, era la bomba. Era el machino. La bomba, la bomba. Había cable. Había móvil. Había la tele. Había radio. Pero el otro había. No tenía otro tele. No era todo hija, ni de todo. No tenía otro teléfono. No tenía otro teléfono. No tenían otra teléfono. No tenía otra teléfono. No tenía una teléfono. No tenía una teléfono. Estas estaban jodidas. Solo tenía una teléfono. Música Música